Un vaso de cerveza, quisiera tomarte, prenderlo Un vaso de cerveza, quisiera tomarte Un vaso de cerveza, quisiera tomarte, prenderlo Un vaso de cerveza, quisiera tomarte, prenderlo Un veneno para matarme, olvidarte para siempre Un veneno para morirme, olvidarte para siempre Yo no tengo pa' madre, madre, que soy solita en este mundo Yo no tengo pa' madre, madre, que soy solita en este mundo Yo no tengo quien me diga, por qué tomas, por qué cantar Yo no tengo quien me diga, por qué cantas, por qué bailar Un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno De esa manera, olvidar mis penas y amarguras Vamos, Evermilla, así, así, gozando y bailando En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno Veneno para matarme, olvidarte para siempre Veneno para morirme, olvidarte para siempre Yo no tengo pa' madre, madre, que soy solita en este mundo Yo no tengo pa' madre, madre, que soy solita en este mundo Yo no tengo quien me diga, por qué cantas, por qué bailar Yo no tengo quien me diga, por qué cantas, por qué lloras Tus ojos, tu mirada, allá no serán para mí A tus besos, a tus labios, a serán de otro amor Tus ojos, tu mirada, allá no serán para mí A tus besos, a tus labios, a serán de otro amor Así, así, Evermilla Vamos ahora y nos vamos al departamento de Uari Con cariño, tu amiga, de siempre, Cris Linda Así, así Así, así Es un pasito pa' aquí, pa' aquí, pa' allá Vamos ahora, Evermilla ¡Gracias! ¡Gracias! Alegría, alegría Vamos Chébreguarino Por siempre, por chancay Gracias por ver el video